...de cualquier país del mundo, nadie está en esas condiciones de hacerlo, y Estados Unidos tampoco. Segundo, en Estados Unidos hay miles y miles de criminales que andan en la calle y no lo han podido apretar, a pesar de toda la organización que ellos tienen. En Estados Unidos se mata gente a diario y los homicidios están en la calle. Incluso yo conozco uno, entre varios que yo conozco, por ahí uno dominicano, que salió como los más buscados en los años 90, está en Estados Unidos y no lo han podido apretar. Es decir, que no solamente aquí se les escapan los delincuentes, también en Estados Unidos los delincuentes se les escapan al Estado y no los pueden apretar. Ahora bien, para muchos el problema es los migrantes arqueados, y que ellos vayan a gobernar, 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 y que ellos vayan a gobernar. Si es militarmente, nosotros con dos provincias tomamos el poder en el tipo de los que estamos. Con el comando de la Javon y de Pedernales nosotros podemos tomar ayuda. Militarmente es imposible que nos hagan la guerra. El segundo, los arqueados aquí, una gran parte de ellos, una gran parte de ellos, dicen que están en contra de ellos mismos, o sea, que ellos no están unificados para tomar el poder. Y ningún sector de aquí tiene el control de todos los arqueados aquí, porque una gran parte de ellos se les dice en esta tierra. Ya, bien, bien. Y ya va a terminar. De verdad, sigue, sigue, sigue. Está bueno, sigue. Está bueno, sigue. Es otra cosa. Lo que los entiendes se llevan aquí, todos juntos trabajando, aunque sean cuatro millones. Lo que ellos se llevan aquí en un año, estamos unidos con ropa con el oro, en un solo día. Es verdad, eso. Es verdad, eso es lo que nosotros lo esperamos. Porque nosotros lo esperamos. Que todo el oro que Estados Unidos saque de aquí legalmente, porque cuando se marcan mil lonsas, ellos se llevan tres mil lonsas. Y por eso, los inspectores que están en la barrigón y soldados en la minera, los inspectores llegan con los cintillos todos. Y a los dos que dicen, le dicen ellos, ¿qué tipo de carros le gusta ella? Y le juzgan ese carro del año que la entrega es de la minera. Entonces, es un inspector que cuando ellos llevan camionja.